dependiendo de a qué voltaje trabaje la celda se calienta más o se calienta menos qué ocurre que cuando ustedes están hablando de una celda de combustible con 0.6 voltios y con milivatios de potencia porque eso es lo que genera milivatios de potencia lo que tenemos que hacer es poner algunas celdas de combustible en serie para poder generar mayor voltaje y por lo tanto mayor potencia esto que ustedes observan aquí es una celda de combustible que está generando aproximadamente 20 vatios en función de la calidad del hidrógeno que tenga en función de la calidad de oxígeno o de aire que ingrese puede generar más o menos bateaje esto es una celda de combustible lo que ocurre es que si ustedes observan ahí esas pequeñas ranuras que ven aquí como agujeros cuadrados voy a acercarlo un poco más esos agujeros van a permitir el flujo de oxígeno en este caso entonces para poder fluir oxígeno por ahí lo que se hace es ponerle un ventilador en esta región y el ventilador va a estar impulsando aire a través de las membranas de la celda únicamente por el cátodo por donde fluye el hidrógeno el hidrógeno fundamentalmente en este sistema lo han diseñado para que ingrese por aquí este es el hidrógeno de entrada y por aquí sale el hidrógeno en la salida el hidrógeno se conoce en inglés como hidrógeno exhaust o hidrógeno gastado ahora este es un stack de celdas de combustible este stack constituye de cinco celdas de combustible dentro de este stack hay cinco celdas de combustible por lo tanto podríamos decir que estaría cada una generando puntos 5 voltios por 5 2.5 voltios entonces en función de la intensidad de corriente que haya o la densidad de corriente que haya podríamos tener mayor voltaje o mayor bateaje cuando ustedes hablen de un stack de celdas de combustible el comportamiento que tenga la primera celda no va a ser igual al comportamiento que tenga la última celda ni desde el punto de vista de caída de presión ni desde el punto de vista de temperatura ni desde el punto de vista eléctrico porque obviamente en cada celda hay un comportamiento físico químico y eléctrico diferente qué vamos a encontrar dentro de esta celda de combustible bueno voy a proceder a desarmar esta celda de combustible ya le he retirado aproximadamente estos tornillos aquí este es una tuerca que está atada un tornillo hacia el otro lado en esta parte y obviamente todas las seguridades que vienen en el caso voy a proceder con el desarme de una celda de combustible este tipo de celda de combustible es el tipo pen habíamos dicho en un vídeo en la parte anterior que la celda de tipo pen es la conocida como polymer electrolyte membrane fuel cell es decir debe tener un un electrolito de membrana polimérica esta celda de combustible o este stack de celdas de combustible trabaja a baja temperatura habíamos hablado que puede llegar a 100 grados celsius por lo tanto el residuo en uno de esos lados va a ser agua agua en forma de vapor si llegas a 100 grados celsius este stack está constituido por cinco celdas como les he mencionado en esta parte de aquí donde ustedes pueden observar los agujeros de forma cuadrada es por donde ingresaría el oxígeno y el hidrógeno ingresa de forma de gas por estas otras tomas que tenemos aquí si ustedes logran observar esa pequeña placa que ustedes observan aquí esto aquí y termina con un terminal en la parte exterior o en la parte superior de aquí este es lo que se conoce como corren colector o también conocido como el colector de corriente es obviamente metálico es lo que colecta los electrones que quedan en la parte externa para poder seguir cerrar el circuito si ustedes observan aquí aquí hay un terminal de corren colector y aquí está el otro terminal del ánodo y el cátodo de cada una de las celdas del sistema de celdas que tenemos aquí déjenme sacar el otro tornillo otra tuerca si ustedes observan aquí vamos a ver si pueden observarlo a nivel visual a nivel de cámara estamos en este caso sacando el tornillo debe haber una alineación correcta y bueno aquí ya una vez que saqué el tornillo guía ya comienza a el sistema un poco a descomponerse porque se eliminaron las guías entonces la primera el primer elemento que saco es acrílico y si ustedes observan acrílico con unos dispositivos o agujeros de color negro esos o rines de color negro son los que van a permitir que el hidrógeno no fugue que el hidrógeno no fugue mientras esté transitándose a través de la celda lo que observan de color plateado brilloso en la parte de ahí es el current collector ese current collector nos va a poder ayudar a recibir los electrones que se producen durante el proceso de conversión de energía para poderlo ubicar en estos terminales y luego utilizarlo como energía eléctrica esto es la primera parte de la celda la parte más externa de la celda luego viene el stack en este stack como les mencioné hay 5 celdas lo primero que ustedes van a observar aquí y voy a levantar con mucho cuidado esto que observan aquí esta parte es lo que se conoce como terminal o en terminal es el terminal externo en la parte más lejana posible vamos a ponerlo aquí entonces vamos a tratar de ubicarlo ahí voy a levantar únicamente este elemento para luego para seguir hablando de este elemento este elemento que ustedes ven aquí vendría a ser un end plate ¿por qué se llama end plate? porque es un elemento al final del stack en uno de los extremos del stack es un end plate es un end plate porque en esta parte que está plana estaba el current collector recuerden que el current collector iba aquí en la parte superior entonces los electrones que se quedan en esta parte superior van a ser transferidos directamente a la parte de acá del current collector y pueden salir por el sistema esta end plate se llama end plate porque nos comunica el el stack nos lo comunica el stack con el current collector y si ustedes observan en la parte posterior ustedes observan este arreglo de ranuras este arreglo de ranuras también conocido como flow field o campo de flujo nos permite que el hidrógeno fluya por ahí el hidrógeno fluye por ahí y va a permitir que el proceso de conversión de energía ocurra en este lado tenemos los canales de flujo de hidrógeno y en el otro lado tendríamos la parte que se conecta con el con el current collector vamos a seguir un poco desvirtuando la celda de combustible o el stack de celdas tal como ustedes la ven ahí y procedo a levantar el siguiente elemento esto que ustedes van a observar acá es el membrane electrode assembly primero un gasket si ustedes observan esta parte blanca es un gasket ¿para qué me sirve el gasket? el gasket únicamente me sirve para poder acoplar todo el sistema de tal forma de que no haya fuga al momento de la compresión cuando ustedes arman un stack de celdas de combustible tiene que haber una compresión que permita hacer un barrido del hidrógeno sin que haya fuga entonces este es un material polimérico termoestable desde luego porque debe aguantar temperaturas aproximadamente de 80, 90 o 100 grados y este es el gasket que va ahí es similar a plástico pero tiene que ser obviamente resistente a temperaturas cercanas a 100 permite el no no pérdida de hidrógeno durante el transporte del del elemento luego para que ustedes sigan observando como está esta especie de de sandwich porque es un sandwich básicamente esta va a ser un poco complicado obtener la membrane electrode assembly pero voy a de alguna manera extraerla sin dañarla y ustedes la van a poder observar aquí esta es la membrane electrode assembly que la acabo de retirar de aquí que estaba en esta parte y la observamos ahí aquí la hemos catalogado con CA para saber donde se encuentra el cato y donde se encuentra el ánodo esto que ustedes observan aquí es el NEA o también membrane electrode assembly la parte donde la estoy sosteniendo que es como un plástico transparente es la membrana polimérica justamente esta es la membrana polimérica si pueden observar que es extremadamente fina en orden de los micrómetros la parte que es transparente es la membrana polimérica esta membrana polimérica permite solamente el flujo de iones positivos cuando el hidrógeno molecular se descompone por esta membrana polimérica pasan los iones positivos y se en la parte del cátodo se convierten con agua y podrían formar moléculas de agua lo que ustedes observan de color negro en ambos lados lo que ustedes observan ahí de color negro es lo que se conoce como la capa difusora de gases lo que estuvimos hablando hace un momento esa capa difusora de gases puede tener varias características a veces viene independiente o a veces viene impregnada o sellada con la con la con el catalis layer vamos a ver si en este caso viene independiente o viene impregnada debido a las altas temperaturas ha ocurrido un proceso de pegamento tal como ustedes lo pueden observar ahí entonces tienen la capa difusora de gases que está en este caso doblada y luego tienen aquí el catalis layer que también es de color negro un poco plateado en muchas ocasiones esta que levanté es una capa una capa difusora de gases ya posteriormente les voy a mostrar otro conjunto de capa difusora de gases porque hay varias características pero por el momento mencionarles que esta es la capa difusora de gases que pueden observar del álodo y del cátodo ahora cuando ustedes vayan a medida que ustedes vayan reformulando esto ustedes pueden darse cuenta de que voy a eliminar en este caso ya saco la MEA o capa de Membre ElectroAssembly la retiro luego viene posteriormente otro gasket que es el mismo material que habíamos mencionado hace un momento y luego viene posteriormente este elemento de aquí si se dan cuenta ya no es un end plate este es un bipolar plate porque es un bipolar plate los bipolar plate los utilizamos para poder para poder coordinar para poder conectar en serie los dispositivos entonces en este caso la celda de combustible entonces el bipolar plate tiene en su lado de aquí ranuras en línea recta porque tiene ranuras en línea recta porque por ahí fluye el oxígeno tal como lo he dicho anteriormente el oxígeno o aire en este caso utilizamos un ventilador para que pueda circular por ahí en este caso el aire puede fluir desde la parte lateral y traspasar el dispositivo entonces el aire no entra al sistema cerrado en este caso simplemente pasa de largo a través del dispositivo y puede seguir circulando en el otro lado del hidrógeno lo vamos a ver para que observen cómo se ve el hidrógeno en la parte siguiente entonces miren esta es una bipolar plate por un lado tiene las ranuras para el oxígeno tal como ustedes observan ahí ranura para el oxígeno ingresa el oxígeno y se va ingresa el oxígeno y se va a través de un ventilador en la parte superior en la parte inferior pero en el otro lado tenemos el diseño del hidrógeno por ahí fluye el hidrógeno existe una gran investigación actual sobre el el ancho de estas ranuras la profundidad de las ranuras cómo deberían diseñarse hacen diseños fractales de ranuras doble serpentín triple serpentín todo eso es un estudio adicional que se hace para poder encontrar la mejor forma del diseño entonces ustedes observan que este sistema va ahí y el resto a partir de ahí es básicamente el mismo ¿por qué? porque estamos conectando en serie cada uno de los elementos que tenemos acá van a ir analizando cada uno de los elementos recuerden que por estas ranuras que ustedes ven ahí es que fluye el oxígeno y el hidrógeno fluye por las ranuras que ustedes ven acá esto es una bipolar plate ¿cuál es la diferencia entre la bipolar plate y la M plate? recuerden la M plate transporta el hidrógeno y por el otro lado lleva a la comunicación entre la placa de la celda y la placa colectora ya transporta electrones esta celda en la parte sólida si transporta electrones o esta bipolar plate este es bipolar plate en este lado hidrógeno en este lado oxígeno y así van analizando cada uno de los elementos hasta llegar nuevamente a un end plate nuevamente es un plate por un lado circula el hidrógeno el oxígeno en este caso y si observan la conexión va directo al otro colector el colector va directo en esta dirección entonces tendríamos ahí la constitución fundamental de lo que es una celda de combustible en este caso un stack de celdas de combustible que nos permite generar aproximadamente 2.5 voltios puede llegar en el mejor de los casos a los 4 voltios si lo hacemos trabajar a 8 voltios a 0.8 voltios en circuito abierto es importante también considerar que una cosa es que tengamos la celda o la pila de combustible en circuito abierto y otra cosa es que la tengamos en operación esta celda o este stack de celdas que les acabo de presentar que tiene esta membrana de electrolito polimérico tiene una área tiene un área efectiva de aproximadamente 4 centímetros cuadrados 4 centímetros cuadrados en las aplicaciones vehiculares que se utilizan este mismo tipo de celdas este tipo de celdas de polímero electro de fuel cells las celdas pueden llegar a tener 20 centímetros cuadrados de área efectiva donde se ocurre el proceso de conversión de energía y puedes llegar a tener 10 o 20 celdas en serie para poder generar la potencia que requieres en este caso este es un stack de celdas de combustible de pruebas y nos da aproximadamente 4 centímetros cuadrados de área efectiva les voy a mostrar otra membrana un poco más grande que la hemos utilizado en laboratorio esta membrana que ustedes ven aquí es de aproximadamente 9 centímetros cuadrados o 10 centímetros cuadrados nuevamente este material que ustedes ven aquí el transparente es la membrana de intercambio protónico esta es la parte medular de la celda de combustible lo que ustedes observan de color negro es la capa difusora de gases fundida como un sánduche con la capa catalizadora de gases o la capa con la capa catalizadora o también conocida como catalis layer o sea que ustedes pueden observar como la temperatura incluso ha hecho que el material en algunas partes se vuelva un poco quebradizo cuando uno diseña o experimenta o caracteriza este tipo de materiales uno tiene que considerar o debe considerar importante cada uno de los elementos que están ahí entonces las propiedades que tenga el dispositivo al fin de cuentas o la eficiencia que tenga va a depender mucho de la eficiencia o de las propiedades térmicas que tengamos acá entonces aquí tenemos dos membranas una que ha sido sometida a altas temperaturas como esta y una que todavía está en funcionamiento no ha sido sometida a tantas temperaturas por lo tanto el color ustedes pueden observarlo un poco diferente tal como lo ven ahí tengamos en cuenta que el dispositivo que tenemos nos ayuda al proceso de conversión de energía y hay emisión de calor pues no nuevamente aquí he tratado de desprender un poco la capa esta es la capa difusora de gases de la cual hemos estado hablando un poco y esta es la capa catalizadora capa difusora de gases capa catalizadora membrana la que es transparente el proceso de conversión de energía se lleva de esa manera ahora las capas catalizadoras de gases que es un tema del cual me especialicé durante mi tesis doctoral tiene varias características y hay dos o tres fundamentales que se utilizan o que se investigan alrededor del mundo la primera es la que se conoce como carbon paper como su nombre lo indica es como un papel y la otra es la que se conoce como carbon clod como su nombre lo indica es como una tela y son muy interesantes para analizar en los cuales voy a darles voy a mostrarles las características de cada una de ellas por ejemplo esta es una carbon paper y tiene es una capa catalizadora conocida como carbon paper ustedes pueden observarla ahí tal vez no se observe de manera detallada las características de rugosidad que tiene pero esto es un material poroso de la porosidad de este material estábamos hablando tal vez este lado les ayude a observar un poco mejor el comportamiento de fibra que tiene pueden observar ahí el comportamiento de fibra que tiene el material constituido para una capa difusora de gases entonces esta es una capa difusora de gases de tipo Sigracet 29C de 10x10 cm hemos tomado una muestra aquí para poder hacer análisis de imágenes es carbon paper si ustedes observan es como una cartulina pero a pesar de que parezca cartulina nos permite la difusión del hidrógeno y del oxígeno adecuadamente en cada uno de los de las celdas de combustible que analicemos la siguiente membrana que les voy a mostrar es una conocida como C-TEC es como un papel también conocida este es un tipo de carbon paper la diferencia es que la una es más rígida que la otra la una puede caer la otra es un poco más rígida pero ambas tienen el mismo funcionamiento tratar de ser un medio de difusión de los gases adicionalmente me gustaría mostrarles la diferencia entre el carbon cloth y el carbon paper el carbon cloth como les he mencionado es como una tela este es el carbon cloth de hecho incluso aquí se puede observar un poco ya de mejor manera la porosidad si ustedes pueden observar en detalle es como una tela básicamente es una tela entonces esto es una tela se llama carbon cloth y es una capa difusora de gases este es otra capa difusora de gases pero este es un carbon paper hay dos tipos de hay dos tipos fundamentales de celdas de combustible carbon cloth que es esta de acá y carbon paper la de acá podría confundirse como una simple tela pero en función esto es una capa difusora de gases miren la parte del filo donde ustedes podrían observar que es una especie de tela entonces eso es lo que les puedo mencionar por el momento respecto a las características fundamentales de un stack de celdas de combustible y de los layers que están constituidos en él